¡Uuuh! ¡Se queda el rabo de los pasados de dos miedos! Congregación, de verdad, me lleno de gusto de presentar a Victoria. ¡Qué hermosa parece que tuviera ser! ¡Qué hermosa parece que tuviera ser! Esta herencia bendita es para tuya, en nombre glorioso de Cristo Jesús. ¡Amén! ¡Qué hermosa parece que tuviera ser! ¡Qué hermosa parece que tuviera ser!